Ya pasaron tres semanas de la eliminación de Boca en la Copa Libertadores y evidentemente si Boca no ganaba hasta Libertadores y sobre todo si quedaba fuera contra River, las críticas al Faro iban a ser durísimas, ya eran duras de por sí por su forma de juego, pero más aún habiendo quedado eliminado contra River. Y yo ya lo dije hace tiempo antes de que se jueguen esos partidos contra River, que no me parecía ningún fracaso que al Faro pierda, porque esto es fútbol, porque está jugando contra un equipo que es de lo mejor de América y es muy complicado ganarle a este River. Y sí, Boca obviamente tuvo una inversión enorme en compras, en jugadores, en salarios, paga mucho, pero a ver, no es fácil en el primer año de un técnico eliminar a un equipo como River. No se entiende eso por parte de la prensa y bueno, lo fácil es hablar, hablar y hablar, en vez de analizar el por qué uno perdió y por qué no se le da una continuidad a un trabajo. Y voy a dejar un momento en pantalla una imagen de al Faro, que en declaraciones dijo, un jugador que viene de afuera me dijo que en el primer año de Guardiola le trajeron medio plantel, que salió tercero y después se cansó de ganar. Y me dijo que ve a Boca en ese proceso. Palabras de Gustavo Alfaro. A ver, yo lo que tengo para responder a estas declaraciones es que, a ver, Guardiola llegó y salió campeón con el Barça. Primero eso, creo que o se lo dijeron mal o él no conoce la historia, porque a ver, ese Barça que sale tercero era el Barça de Reijard, que era casi el mismo plantel que tiene Guardiola, que tuvo Guardiola en esa temporada 2008-2009, que a la temporada siguiente, con pocos cambios, sacando a Deco, sacando a Ronaldinho, vinieron, bueno, Daniel, Alves, Piqué, y pocos cambios más, la llegada de Busquets al primer equipo, el Barça, bueno, sale campeón y brillan sus juegos. Y yo creo que lo que quiso decir al Faro acá es que si se le da un tiempo, si le traen los jugadores necesarios al técnico, él puede conseguir éxitos. Y no estoy diciendo que Boca en el 2020 va a jugar a un fútbol impresionante porque le van a traer los jugadores al Faro, va a ganar todo, la Copa Libertadores, la Superliga, va a ganar la Copa Argentina, no, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo algo, os creo que al Faro quiso decir algo de lo que yo me quejé muchas veces, que es que al técnico le tenés que traer los jugadores que él necesita, jugadores que cumplan con el rol táctico que busca el director técnico para armar su equipo y esquema. Si vos, por ejemplo, jugás con un 4-4-2 defensivo y pones por la izquierda a McAllister, compras a McAllister ahí y te das cuenta que no tiene ningún tipo de sentido poner a McAllister ahí, porque sí, ha tenido partidos muy buenos y McAllister es crack, un jugador impresionante. Pero le quitás potencial poniéndolo por la izquierda. Y no es tanto culpa de al Faro, sino que él no tiene un jugador para esa posición. Recuerdo que al Faro había pedido a Acuña y no se lo trajeron. Y a ver, yo puedo entender que sea caro, pero claro, si no podés traer a Acuña, trae un jugador que juegue en esa posición, que conozca esa posición. No a McAllister, que sí conoce la mitad de la cancha, pero pegado a la banda izquierda con una exigencia defensiva muy grande. La verdad que no va a destacar McAllister así. Y aún así McAllister ha tenido partidos muy buenos en Boca. Después, a ver, al Faro, a ver, la Libertadores, salió primero en su grupo, en un grupo complicado porque tenía que jugar en la altura, tuvo que jugar contra Paranaense, salió primero en un grupo, insisto, difícil, pasó en octavos contra Paranaense, partió parejo en la ida, lo gana por ese golazo de McAllister, y en la vuelta, bueno, lo pasó por arriba. Y contra la Liga de Iquito le pegó un baile en la ida, en la altura, y después en la vuelta, bueno, un partido que ya no se jugó a nada porque era una diferencia brutal de goles. Y en las semifinales contra River, sí, fue un partido malo de Boca, para mí una mala lectura del Faro porque los primeros 30 minutos se veía un buen Boca que presionaba, que intentaba llegar al área de River, pero a partir del minuto 30, 35, se apagó Boca, empezó a defenderse, y ahí River empezó a jugar más cómodo y lo empezó a bailar a Boca, sin querer chicanear a nadie, no estoy diciendo eso, sino que se vio claramente que River fue muy superior a Boca, tanto en la última parte del primer tiempo como en todo el segundo tiempo. Y después, en la vuelta, Boca para mí hizo un partido bueno, tampoco fue un partidazo, ganó bien, un a cero, pero hasta ahí fue ligeramente superior. Lo que sí se vio es un Boca que compitió. En la Copa Argentina, sí, podemos recriminarle porque fue un ridículo quedar afuera contra un club como Almagro. Y en la Superliga pasada, Boca, cuando se fue Guillermo, estaba sexto, llegó al faro, quedó tercero. Y en la Copa de la Superliga, sí, Boca jugó muy mal la Copa de la Superliga, pero en la final, la final la mereció ganar. Es una final que se juega, es un partido que se juega 10 veces y lo ganas 9-8, y sé que me van a decir no, pero he perdido la final. A veces son así los detalles, errar goles, te puede perjudicar el árbitro en una jugada, que el arquero del equipo rival destaque mucho, son detalles. Y a Boca le faltó algo de suerte y de efectividad también. Y en el primer semestre se veía un Boca que no defendía del todo bien, que a Andrada le llegaban con más facilidad, pero que en el segundo semestre, en esta segunda parte del año, se vio un Boca mejor defensivamente, más sólido. Y me van a decir mentira porque Andrada figura todo el año. Eso es falso, porque desde julio y agosto para acá, la mayoría o muchos de los remates que le hacen a Boca son de afuera del área, cuando la defensa está encerrada, pelota larga de un remate de media distancia y ahí a Taja Andrada. Pero no son remates de mano a mano que le entran fácil a la defensa de Boca. Pocas veces se vio eso, pocos partidos defendió mal, como contra River, contra Arsenal u otros partidos. Pero la mayoría, yo veo un Boca sólido defensivamente. Y sí, me van a decir, pero no juega nada, no crea juego, da pelotazos. Es el estilo de juego de Alfaro. Alfaro no es un técnico ofensivo. A ver, si vos querés jugar a un buen fútbol, lo sacás a Alfaro, traés un técnico con ese estilo y mantenés ese estilo. Lo único que yo le recrimino en el tema creación de juego es que a veces Boca ataca desordenado con Alfaro, que no termina de ser del todo ordenado, sobre todo cuando va perdiendo, que va a la desesperada y no retrocede bien. Si River hubiera tenido un mejor partido del que tuvo en la vuelta, creo que le podría haber llegado con facilidades. Es más, en el primer tiempo del 1-0 lo tuvo para hacer un par de goles porque Andrada salió mal, la defensa de Boca no estaba bien y River estuvo ahí lento. Pero creo que Alfaro mejoró mucho, insisto, el tema defensivo. Potenció a jugadores como Lisandro López, Izquierdos, que con Guillermo dio una buena imagen, pero con Alfaro diría que mejor, sobre todo estos últimos meses. Potenció para mí a Bufarini, el semestre pasado de Bufarini fue para mí excelente y yo no entiendo cómo en algún momento lo puso a Weingang delante de él. Marconi, por momentos muy bien y por momentos muy mal, creo que es uno de los que más perjudicados se vio por el estilo de juego en algunos momentos. Y, a ver, potenció a Capaldo, una gran apuesta de Alfaro, bien con Almendra en los partidos, por ejemplo, contra Defensa y Justicia o el partido contra River. Contra Vélez tampoco jugó mal Almendra, pero creo que el mediocampo de Boca no estuvo mal. Creo que a Boca le faltó más recorrido por lo costado. Y lo único que yo le puedo recriminar es que a veces ponga a Tevez por decreto la primera parte del año cuando Tevez era titular. Nunca lo entendí. El por qué, porque, a ver, ya sé que dijo las declaraciones de que Tevez es mi bandera, pero ahí ya cometí un error. Y Zárate, que en estos últimos partidos también titular porque sí, y tampoco lo entiendo. Pero después creo que Boca ha mejorado en lo defensivo y que los mano a mano, a ver, casi siempre o muchas veces vemos que gana un equipo que suele defenderse bien, sea un equipo ofensivo o defensivo, pero si vos te defendés bien y sos buena en pelota parada, podés ganar los mano a mano. Bueno, lo que pasó contra River, a ver, es que fue superado en la ida y que hubo un error de lectura en no atacar para hacer el gol de visitante. Creo que fue un error de lectura del faro, nada más. Pero creo que este Boca ha sido más serio que el del año pasado con Guillermo porque con Guillermo en su último año Boca fue irregular. Y además está peleando la Superliga, está primero. Y ganar un torneo local es muy importante, aunque muchos digan, no, es que la Superliga, ¿a quién le importa? La Superliga sí importa, es un título más, demuestra que sos un equipo serio, un equipo regular. Y además recibiendo muy poquitos goles, es verdad. ¿Hay partidos que jugó mal? Sí, contra Defensa y Justicia, contra Banfield no jugó del todo bien, contra River en el 0-0 tampoco. Pero muchos partidos, es verdad, dejó la iniciativa rival, pero muchos partidos se defendió bien y hay partidos donde jugó bien, atacó y anuló a los rivales, como contra Estudiantes, a Lorenzo. Y, a ver, una cosa es en la Copa que vos podés ganarla jugando mal, pero defendiéndote un poquito bien con el tema de la efectividad, pero ya en el campeonato no. Ya en el campeonato, si llevas pocos goles recibidos, es porque algo estás haciendo bien en el tema defensivo. Así que esta es mi opinión de Alfaro, yo creo que debe seguir en Boca, echarlo sería muy injusto, creo que hay que traerle los jugadores que necesita, que hay que mantener el proyecto, porque si Boca lo echa, demuestra que no tiene proyecto y que es un equipo que va por las Libertadores como sea y así es como le va a Boca después, no sabe a lo que juega, o cada año tiene un entrenador de estilo diferente. Y esto es lo que opinó Alfaro, lo vuelvo a decir, creo que tiene que seguir, porque para mí no hizo mal trabajo en Boca, lo hizo bien y es recién su primer año. Así que esta es mi opinión, si querés comentar, si pensás algo diferente sobre este caso, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego.